Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos a este mini tutorial, muy breve por cierto, en el que vamos a ver cómo quitar el botón de añadir el carrito en WooCommerce. ¿Por qué quisiéramos hacer tal cosa? Bueno, en algunos casos queremos usar WooCommerce, pero no para vender los productos, sino sólo como catálogo, para mostrarlos, ¿de acuerdo? O igual es una primera fase, en la cual tenemos un catálogo de productos que en un futuro queremos comercializar, pero aún no, entonces no vamos a hacerlo dos veces, una vez con un catálogo y después con WooCommerce. Así pues, lo podemos dejar todo preparado y cuando queramos después podemos empezar a vender. El funcionamiento es muy, muy simple. Aquí tenemos una tienda de pruebas, vemos que tenemos el botoncillo de añadir al carrito por todas partes, incluso dentro tenemos añadir al carrito. Bien, pues simplemente tenemos que ir a escritorio, nos vamos a plugins y activamos este plugin, quitar botón de añadir al carrito, ¿de acuerdo? Lo activamos, ahí está, ya está. Y ahora cuando nos vamos a la tienda de pruebas, una vez más, vemos que ya no hay el botón de añadir el carrito en ningún sitio. Incluso cuando vamos dentro del producto no aparece nada. Simplemente ahora tenemos un catálogo online, sin posibilidad de comprar. En el momento en el cual decidamos, pues mira, ¿sabes qué? Ahora realmente quiero hacer esto. Muy fácil, nos vamos a escritorio y desactivamos el plugin. Lo tenemos, desactivamos y automáticamente todo vuelve a su lugar. Ya volvemos a tener los botoncitos de añadir al carrito en todas partes. Importante destacar que este plugin lo que hace es que lo elimina, lo quita realmente, no lo esconde. Porque si simplemente lo estuviéramos escondiendo con CSS, a través de CSS se podría también reactivar y el usuario podría reactivarlo. Con lo que aquí realmente, como os he dicho, ha sido eliminarlo de raíz. ¿De acuerdo? Muy bien, pues nada, este es todo para el tutorial de hoy. Nos vemos en el siguiente. Hasta entonces, muy buenos días.